El consejero de Salud Jesús Aguirre ha exigido a la ministra de Sanidad Carolina Darias un trato igualitario para todas las comunidades autónomas a la hora de repartir las dosis de la vacuna contra el coronavirus. Tras conocerse el nuevo cálculo hecho por el gobierno central, el consejero ha dicho que Andalucía sale perjudicada. En este sentido, Aguirre ha explicado que entre los días 27 de febrero y 12 de marzo, la comunidad recibió sólo el 15,5% de las dosis de Pfizer y Moderna repartidas por toda España y asegura que sólo por población a Andalucía le correspondería el 17,91%. Tampoco le salen las cuentas al titular de salud andaluz con las dosis de Pfizer. Según las previsiones realizadas por el gobierno de Pedro Sánchez, España recibirá 4,8 millones de dosis de este antídoto en abril, de las que 753.480 irán a parar a Andalucía. Esto supone un 15,6% del total. Jesús Aguirre lamenta la bajada importante de dosis y no entiende que no se hayan debatido en los órganos competentes.